Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, un grave accidente de tránsito se registró en la vía Villapinzón-Chocontá, en Cundinamarca. El reconocido ciclista Germán Chávez murió y su padre resultó gravemente herido. Jairo Niño, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se sabe? Hola, muy buenas tardes. Las autoridades han manifestado al momento que, al parecer, un vehículo de carga invadió el carril por donde se movilizaban estos dos deportistas. Lamentablemente, uno de ellos era Germán Chávez, un ciclista profesional con un palmarés muy importante acá en nuestro país. La persona que resultaría, al parecer, sería el padre de Germán Chávez y fue trasladado rápidamente a un centro médico de la región, donde a esta hora recibe diferente atención médica. Han dicho también las autoridades que el accidente se registró en la vía que de Tunja conduce a Bogotá, muy cerca al municipio de Chocontá. En este momento, han manifestado que continúan con la investigación para esclarecer lo que sucedió mientras a esta hora ya hay movilidad normal por este sector donde se registró este grave accidente. El ciclista que era de Cundinamarca, oriundo de Cundinamarca, transitaba normalmente en sus entrenamientos por el departamento de Boyacá y el departamento de donde era oriundo. Realizaba sus entrenamientos en esta región. Por eso, muchos ciclistas de esta región del centro del país extrañan y lamentan el fallecimiento, entonces, de Germán Chávez. Gracias.